Momento de hablar de economía en France 24 y por eso nos acompaña Luis Méndez Urich, periodista de nuestra redacción especializado en el tema. Luis, vamos a comenzar hablando de la cumbre del G7, donde Canadá ya asomó la posibilidad de tener algunas medidas en respuesta a lo que son las medidas proteccionistas de Estados Unidos con respecto a los aranceles de ciertos productos, ¿verdad? Sí, precisamente fue a través de la ministra de Relaciones Exteriores, Christian Freeland, cuando Canadá ofreció la primera reacción tras el levantamiento de la excepción a los aranceles. Canadá ha propuesto una serie de aranceles a diversos productos estadounidenses para el próximo mes, en lo que se considera la reacción de ese país a la medida proteccionista de Donald Trump. En una conferencia de prensa, Christian Freeland volvió a calificar de y llegar los aranceles impuestos por Estados Unidos. A pesar del clima de tensión que rodeó el inicio de la cumbre, las conversaciones se han llevado con completa cordialidad. Y los presidentes de China y de Rusia tuvieron un encuentro, ¿no?, previo a lo que va a ser la cumbre del Organismo de Cooperación de Shanghái. Sí, precisamente estos dos países que continúan estrechando lazos, mientras que en Canadá los líderes del G7 intentan conversar a Estados Unidos de abandonar una política de aislamiento, en Asia el presidente de China, Xi Jinping, y su par de Rusia, Vladimir Putin, estrechan lazos bilaterales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentra de visita de Estado en China previo a lo que será su participación en la Organización de Cooperación de Shanghái. Durante su visita a China, el jefe de Estado ruso ha manifestado su intención de mejorar la cooperación con ese país en áreas como inversión, comercio y energía. Durante el 2017, las relaciones comerciales entre China y Rusia crecieron un 20%. Las importaciones de China a Rusia estuvieron por el orden de los 42.900 millones de dólares, mientras que de Rusia a China fueron 41.200 los millones de dólares. En cuanto a la cumbre de la Organización de Países de Cooperación de Shanghái, no existen tensiones entre los miembros y se estima que el próximo 10 de junio, cuando concluya la misma, se haya fortalecido el intercambio comercial entre sus países. Vamos a hablar ahora del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que ya concretaron un préstamo de 50.000 millones de dólares. Y esto supone una mejora en los indicadores económicos del país. ¿Es real esto, Luis? Sí, precisamente Argentina ahora deberá cumplir con esa ayuda de 50.000 millones de dólares por parte del FMI. Esto implica una modificación en lo que es la materia económica y deberá cumplir la nación sudamericana con próximos metas en los años siguientes. El acuerdo previsto para ser pagado en tres años es visto por los analistas como positivo debido a que requiere de una serie de reformas que estabilizarán la economía argentina. En materia de inflación, los objetivos propuestos es llevar la misma 17% en el año 2019 a 13% en el año 2020 y al 9% en el año 2021. En cuanto al año 2017, hay que destacar que la inflación cerró en 24,8%. Por otro lado, hay que destacar que el gobierno como el FMI contemplan una reducción del déficit que va de 2,7% al 1,3% en 2019 y también se prevé un superávit para el año 2021 de 0,5%. Roberto Cardelli, jefe de la misión del Fondo para Argentina, ha señalado que el plan propuesto genera confianza en los mercados y está diseñado para velar por los sectores más vulnerables de la población. Continuamos ahora, Luis, con los indicadores de la jornada. Si hablamos de los indicadores, en Wall Street hubo cierres importantes el día de hoy. Los tres principales indicadores cerraron en positivo. Hay que destacar que en Europa hubo cierres mixtos. Si bien se recuperó el mercado parisino, cayeron en este caso Londres y también en Alemania. También hubo una caída en el mercado japonés. Por otro lado, en América Latina también hubo cierres mixtos. En esta oportunidad hubo recuperación de México, Argentina y Chile, pero cayó Lima en esta ocasión. Finalizamos, como siempre, con la cifra del día. La cifra del día tiene que ver en este caso con los 1,5 billones de dólares, que es el monto de la deuda que tienen los estudiantes estadounidenses graduados cuando cumplen sus estudios universitarios. Una situación que ha obligado a retrasar algunas inversiones, como lo es el caso de la compra de viviendas o también el compra de un automóvil. Muchísimas gracias, Luis, por esta completa crónica económica. Recuerden que esta crónica y muchas otras pueden volver a verlas en nuestra página web www.france24.com Continúen informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com ¡Gracias!